Buenas tardes chicos que tal estáis y bienvenidos a Pokémon Agile Random Lock capítulo 7. Bienvenidos chicos, un día más. Hoy tenemos que terminar con el barquito con el SS Anne y tenemos que hacer el gimnasio de Carmín. No voy a poner más metas porque luego nunca las cumplo, así que vamos a intentar terminar esto e irnos a hacer gimnasio directamente y si podemos avanzar un poquito más y capturar, pues bueno sea, bienvenido sea. Tenemos combatitos, gente, no hay ningún cambio en el equipo, simplemente tienen un nivelito más todos, que les he dado ese toquecito de nivel, sobre todo para juntar a Aeron y a Pelayo con el resto del equipo. Así que vamos, aquí tenemos un objetito como estábamos haciendo ayer, recogiendo objetitos de los cuartos y yo creo que en realidad poco más hay que hacer. O sea, tipo, vamos a hacer este combate y vamos a ir ya contra Aeron con nuestro rival y hacemos ya la parfernalia del del capitán del barco y nos vamos al gimnasio, que ese gimnasio además tiene tela, que tiene lo de las papeleras y es un coñazo que te cagas. Venga, este Skowet listo, sin mayor problema. A ver si creo que nos aprende algo hoy, porque Gabait me sacan, eh. Cuidado. Tengo, tengo carámbano con quien? Con Nina era, no? Sí. Vamos con Nina. Carámbano la hago por cuatro. A este Gabait, carámbano, hazle dos o tres. Anda, Nina. Aunque creo que con dos lo tenemos, eh. Ya ves. Y casi que con uno. Venga, Gabait fuera. Muy bien, Nina. Y vamos a ver qué es este objeto que hay aquí. A ver, tenemos en el equipo, por cierto, a Koke y tenemos a Aeron, que pueden tener ambos dos mega evoluciones. Luego está Pelayo, que puede tener su gigamax. Uh, uh, trueno. La gigamax de Pelayo la pueden haber metido como mega, no lo sé. Eh, puede aprenderlo Koke. Hostia, pues ni tan mal, eh. Ni tan mal. Y Koke, es posible que me quisiese aprender también, eh. Eh, danza, lluvia. Hay un hijo letal, se va afuera. Porque si me puede, si me aprende, si me aprende, eh, danza, lluvia y tenemos trueno. Espérate, tenemos la... Espérate, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Uh, let's fucking go. Koke tiene ahora mismo un moveset del carajo. Que le quito ácido o canon, tío. Es que estoy atacando más con ácido. Le voy a quitar canon, eh. Pero vaya, que con danza, lluvia y trueno ahora mismo, Koke, ya está. Es que, es que mira lo que hemos dicho, eh. Bueno, a ver, no lo he aprendido por sí mismo, pero me sirve. Esto puede ser... ¡Oh! Menta, menta uraña. Uraña que hacía. Uraña que hacía. Uraña que hacía. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde se me guardan las mentas, Killo? Oye, ¿y mi menta? ¿Dónde está la menta? Aquí. Joder, me está asustando. Más ataque, menos defensa. Más ataque, menos defensa. Aquí no teníamos a nadie, ¿verdad? Que estuviese en el pendiente de una menta. Están en el PC. Están en el PC y Zoro puede ser uno de ellos, eh. El Staraptor, recordad. Pues, perfecto. La verdad, empezad muy bien el capítulo. Esto es malo, eh. Seguro que vienen cosas muy turbias. Por aquí... No sé si había algo en las papeleras. Por favor, Koke. Por favor, Koke. Por favor, Koke. Bomba lodo. Por favor, Koke. Por favor, Koke. Por favor, Koke. Por favor. Bueno, pues... Ya estaría. Mira, es que... Por la puta cara, tío. Digo, a ver si Koke nos aprende algo hoy. Koke ya no tengo que enseñarle más nada en toda la serie. Literalmente. Basura. Vaya ciguela. ¡Mamma mía, chaval! Por la cara. Y encima Koke nos viene muy bien. Hace un combo muy bueno con... Con Pelayo. Perfecto, tío. Vale. ¿Esto es combate? No. Oye, tú pareces fuerte. Estás teniendo en batalla. Pogando frente a esos tontos de Team Rocket. Ahí voy, hijo mío. Ahí voy. A ver, por aquí... Pero no lucha esta, así que... Psicocarga. Pero psicocarga es físico, ¿no? ¿O no? No lo sé. A ver. ¿Quién me lo va a prender? Nadie. Pues entonces ya está. Sin más. ¿Esta tía nos dará algo? ¿Qué clase de personal incompetente deja entrar a Team Rocket? Pienso pedirle la hoja de reclamaciones. No, vea. Vieja chocha. A ver, Koke está medio sin curar, pero voy a estrenarlo. Es que Koke ahora mismo tiene que ser lo más cercano posible a inmortal. ¿Te imaginas que me muere? Bueno, con Tronjonech igual no es la mejor, ¿eh? Igual con Tronjonech no es la mejor. Mierda. Verás tú. Verás tú que no hemos liado ya. Vamos a cambiar. Me estoy poniendo muy tenso. Estoy súper tenso. Vamos a poner a... No tengo nada contra este tipo de Pokémon, ¿eh? Pelayo tiene rueda fuego. O sea, giro fuego, perdón. Vamos a poner Pelayo. Puño 10, perfecto. Metemos giro fuego. No lo vamos a matar. Pero bueno, algo le vamos a hacer. Vale, perfecto. Y queda atrapado al trobellino. No sé si le... Uy, me ha hecho crítico, ¿eh? Es casi. Ah, no, sí, sí. Que eso ha sido la punta de acero. Perfecto. Listo este Jonech. Me ha hecho un crítico. Me ha dejado media vida, el cabrón. Vale, ¿qué más? Grobile. Podría seguir, pero vamos a meter a Nina y tiramos Caramba, ¿no? Para asegurar. No, puedo perder a Pelayo. Caramba, no. Para este Grobile y el 3. No. Ah, tienes que hacerle 4. No, tienes que hacerle los 5. Le ha hecho 3. Bueno, es que es lo primero que le he dicho. Al final, me ha hecho caso a su manera. Va a ser más rápido, creo, ahora. Pero vamos a tirar yo una imagen. Arenas ardientes. Nada. Imagen y este Grobile está buenísimo. Perfecto. ¿Qué más? Oye, en Emetes tenemos algo de estado. No. No, no, no. No tenemos nada de estado. Es que digo, si tenemos algo de estado y me lo voy a prender Nina, pues eso con la imagen, ya sabéis lo que es. ¿Esta no hace nada? ¿Eso es un objeto? No. Pues vámonos. Deberíamos de capaz ir a curar un segundo al camarote, ¿eh? Que tenemos el camarote aquí. En el segundo por la derecha. Que no, este no es. Es el paero, pero creo salir de aquí. Es este. Cura aquí en un salto y volvemos con el equipo curadito, ¿eh? No me las quiero jugar. No me las quiero jugar. Que además ahora, pues ya os digo, empiezan a venir las cosas chungas. Ya visteis en el capítulo anterior que nos sacaron dos legendarios. Si bien es cierto que eran legendarios bastante malillos, pero dos legendarios al fin y al cabo. Me acaban de echar un gabite. En fin, ya la cosa va subiendo un poco el nivel, ¿no? Doduo. Doduo vamos a tirar la danza lluvia y ya pues carreamos todo el combate. A no ser que nos echen algo tierra, claro. Con la veneno me da exactamente lo mismo. Y ahora un trueno que tiene 100% de precisión y este Doduo no va a querer otra, ¿eh? Perfecto. Gente, estoy pensando también en anular las reglas que dije de poner al principio. Porque no nos está exigiendo demasiado el bloque por ahora. Es verdad que, y recalco, el por ahora. Pero capaz con esas reglas... ¡Uh, perfecto! Capaz con esas reglas es inclusive todavía más fácil. Puede que por esto mismo que esté diciendo ahora mismo no pierda, pero vamos a intentar hacerlo con las reglas normales. Si me matan, se acabó, ¿sabes? Fon, entra en ese canal, no te he acabado con esa tipa. Nosotros nos desharemos de estos masillas. ¿Todo listo, hoja? Pero es que... Son criminales peligrosos y nosotros solo somos niños. La única coherente de esta saga. No me fastidies, pero ¿no ves que tenemos Pokémon? Yo me encargo yo, anda. Te cubro, Fon, entra en ese camarote. Vamos para adentro. Ya, bueno, amigo. Vale, vamos a hacer... Este combate ya es medio... Un poquito más difícil, básicamente. A ver. Basura. Te lo preguntaré por última vez, listilla. ¿Dónde está el documento con toda la información sobre el proyecto M? Nunca os lo diré. Está bien oculto. Lejos de no sé qué. Estás jugando muy sucio. ¿No ves que nuestro jefe Giovanni fue uno de los principales inversores de aquel proyecto? ¿Sabes la cantidad de pasta que he metido? Precisamente por eso. Aquel experimento fue un terrible fracaso. No dejaré que nadie más utilice esa información. para hacer el mal. Y menos el Team Rocket. No me pagan lo suficiente para estas cosas. Ah, tú eres la personita que está acusando dolores de cabeza a mis subordinados. ¿No? Incluso derrotaste a lo inútil de Atlas. El pobre mamarracho tuvo que llevarle al jefe para que no le degradara. Voy a enseñarte el utente y el poder devastador del Team Rocket. Vamos a ver. ¿Cuántos Pokémon tienes? Va a empezar. Tres. Vale. Yul. Fácil. 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 Bueno, fácil medio medio. Vamos a tirar muy malo. A ver cuánto le quitamos. Muy poquito. Tiro bola. Me hace daño. Me hace pupa. ¿A quién le da igual el acero? A Pelayo. Pues tóxicas. Cuidado con eso también, ¿eh? ¿Giro fuego las quita? No lo sé. Creo que no. Hidropulso. Este Geodude. Vamos a intentar hacerlo con Pelayo. Y así nos dan igual las puestos. Sigas. Abra. Pues venga. Pues seguimos con Pelayo. Tiramos otro Hidropulso. Tiroba roca. Cuidado que esta verá es muy rápido. Y ahora no va a ser más todavía porque a mí me ha bajado la velocidad. Vale. Confundido. Si se pega. Lodo negro. Lodo negro. ¿Qué es? ¿Le ha tirado poción o se ha curado el solito? No sé qué está pasando. Estoy un poco perdido. Lo del Lodo negro que se ha quitado daño el sol. No lo he entendido. Hidropulso nuevo a este Abra. Y fuera. ¿Qué más me sacas? Turwig. Vale. Turwig. Ya no le puedo meter el Hidropulso. Pero le puedo meter un Girofuego. Vale. No le he hecho mucho. Tal vez un Láser Doble le haga más daño. Probamos. Sí. Le hace más daño. Y ahora con el Girofuego ya se va a morir. Tajo Acuático. Me vas a pegar. Buenísima. Crack. Pelayo al 27. Aitor también. Perfecto. Vale. Sencillo. Ya veo. Te gusta el rollito de impartir justicia. Puede que hayas sorteado todos nuestros planes en este barco. Pero informaré a nuestro jefe sobre ti. Te haré a Ñicos. Algún día expandiremos nuestro poder más allá del espacio exterior. Para unir a los pueblos en una sola nación. Habéis sido muy valientes al plantarle cara al Team Rocket. Se nota que sois los alumnos de ProSoroac. Ni más ni menos. Alumnos prodigio incluso. Al menos yo. Podéis quedaros con esto como agradecimiento. Talador. Vale. Esto es el AMT de corte de toda la vida. Solo que aquí nos la dan en plan... ¡El Team Rocket se encuentra en este barco! ¡Todos a sus puestos! ¡Estoy listo para abatir al enemigo, capitán! ¡Da el orden y entraré al combate! ¡Ah! ¡Líder Source! Ya no es necesario combatir. Estos niños de 10 años ya se han encargado de todo. Quería hacer el recalcado de lo que había pasado realmente. ¡Eso me pasa por echarme una fiesta! Vamos a la ato en Andaluz. ¡Buen trabajo, entonces! Habéis prestado un gran servicio a la patria. Mejor me vuelvo a mi gimnasio. Estos viajecitos en crucero no me hacen bien. Dale, güey. Quiero que se entienda que no me estoy riendo de nadie. ¡Qué líder tan patético! Será mi siguiente víctima en mi lista de victorias. Nosotros también deberíamos abandonar este barco. Estamos perdiendo el tiempo. Vale. Aquí... ¿Esto está pasando de verdad? ¿Esto está pasando de verdad? Pero yo ahora que le quito, le tengo que quitar hipnosis. ¿Le tengo que quitar hipnosis? Pero es que se lo voy a quitar. Es que esto no puede estar pasando de verdad. Pero ¿qué cojones? Si es que tengo prácticamente... Bueno, a ver, el Danza de Lluvia del Trono es muy que lo que... Pero prácticamente... O sea, ¿a un Gengar con el hipnosis que tengo ahí solo le falta comer sueños? ¿Para tener el moveset perfecto? No entiendo. Por la cara, tú. En fin. Vale. Tenemos que hacer el gimnasio. No hay que hacer mucho rollo aquí de corte ni nada. Vamos a curarlo primero. Para tener también el vial lleno que tenemos que hacer los súbditos. Y además aquí creo que hay que hacerlos prácticamente que sigo que sí. Porque tenemos que estar mirando todas las papeleras y toda esa movida. Y si están los súbditos por medio y estar esquivándolos es un coñazo. Así que vamos a ir directos donde está el gimnasio. ¿En la playa? Sí, perfecto. Vamos al lío. A ver, esto ya sabéis cómo va. Hay que tocar los cubos. Y ahora uno de los que están al lado tiene que ser, o sea, cuando toquemos el cubo bueno, uno de los que está adyacente a ese cubo es el que te abre ya todas las puertas. Pero claro, esto es un RNG del carajo. Esto podemos estar aquí cuatro horas, ¿sabes? Y vi. Vale, pues ahí vamos a pegar una bomba lodo. Bien bonita. Casi se muere. Fisura. Y vi, por favor. Y vi, por favor, ¿eh? Impresionante que es vender más cosita fantasma, pero ya déjate de tonterías. Tranquil. Sí, vamos a cambiar que está leviéndose mucho coque. Vamos a poner a Emma, por ejemplo. Vale, vamos a meterle con Emma un Dracoflechas. Acupresión, se sube la precisión. Mientras que no me metas un ataque de KO, todo correcto. Pivotazo. Vale, no importa. Dracoflechas. Listo, estoy tranquil. De hecho, supongo que Emma subirá. Efectivamente, más 27. Y nadie más. Venga, pues vamos a seguir tocando basuras. Basura. Basura. Mierda. Dicen que cuando estaba en el ejército, el Surge era muy estricto con la tropa. El Surge. Ese es que modales son. Bellsprout. A Bellsprout o malo. Bueno, voy a hacer neutro, pero bueno, me lo hace pillar igual. Sin problema. Alguien ha sido al 27, no sé quién, pero bueno, no importa. Aquí nada, aquí nada. Vale. Tiene que ser o esta, o esta, o esta. Isti. Isti, isti, o este. Tere, tere, tere. ¡Mierda! Joder, qué coñazo, tío. Vale. Ahora son entre 5. Este huele a este. Me cago en la puta. Esto es un coñazo, tío. Vale. El mismo de antes, este. Es que lo peor de todo es que este hombre se habrá pegado aquí programando esto. Hostia, tío. Entre una barbaridad. Este va a ser. Programando esto, una pecha de rato. Y es una mecánica que todo el mundo odia. Vale. Entre 3. Por favor. Pero, tío, de verdad, por favor. Vale. Otra vez la misma. Otra vez esta. Venga. Vamos. Let's fucking go. Curamos aquí. ¿Hemos curado? Que ha sido muy rápido, ¿no? Vale, sí. Entramos con Coque. Entramos con Coque y metemos el lanzalluvia. A ver si nos dejan. Has demostrado valor en el campo de batalla. Luchando contra esos rockers reclutados. Pero lo que te esperas a continuación... A continuación no se usaría aquí, ¿eh? No es nada fácil, ¿sabes? Yo participé en la guerra entre Canto y Testalia de hace años. Perdí muchos compañeros en batalla. Yo no estoy hablando ni como en Andalucía. ¿Qué estoy haciendo? Tanto humanos como Pokémon. Pero sobrevivir más fuerte que nunca. Ojalá las generaciones venideras no vivan nunca nada así. Por eso lucho para preservar la paz. Pero ¿dónde va? Una guerra que no puede ganar. Cuatro Pokémon Surge Blitzley. El primero, ¿vale? Empieza con cositas eléctricas. Vamos. El lanzalluvia entonces no lo voy a meter. Vaya que tenga otro Noel y me funda. ¿Vos la sombra? A este Blitzley lo matamos de una. Perfecto. Coque al 29. Palpitou. Palpitou ya sí podríamos... Bueno, no porque es tierra. Pues bolita sombra también para ti. Vale. Le bajamos la defensa especial. Pugas tóxicas. No me importa. Otra bola sombra. Palpitou fuera. Ya llevamos la mitad del líder hecho. Ok. Sudo en varios de nivel. La Arvesta. Sí, mira. La Arvesta vamos a echar a Pelayo. Se va a envenenar Pelayo. Pero bueno. Sin más. La Arvesta ya es fuego, ¿verdad? O solo es bicho. Es fuego, es fuego. Pues hidropulso. Casi muere. Rencor. Esto me baja los pp's a 4. O me han quitado 4. Me han quitado 4. No pasa nada. Hidropulso a la Arvesta. Fuera le queda uno. Y es. Quiero aprender picadura ni nana. Es que es. Phantom. Pues me volvemos a meter a Coque, ¿no? Que además no se puede envenenar. Y bolita sombra. Y a casita, compi. Al 30 me lo ha echado, ¿eh? Vale. Pues listo. Este gimnasio también bastante sencillo. Esma al 28. Es más. Quiero aprender velo sagrado. No. No, lo siento, Emma. Vale. Qué gran descarga de poder. Me habría venido bien contar con personas como tú hace años. Estaba de broma. Toma tu medalla a trono. Que te la has ganado. No sé qué ha dicho. Medalla a trono, gente. Tres medallitas ya. Lo hemos hecho a final a tiempo. Hoy podría haberme aventurado un poco más a la hora de predecir el capítulo. También te daré una meta para que puedas pulverizar a esos bobos del Team Rocket si te los vuelves a encontrar. Déjame en paz. Déjame en paz. Chapa vigor. Chapa ímpetu. Déjame en paz. Déjame en paz. Onda trono, ¿dónde está? Nina, por favor. Nina, por favor. Big win. Vamos. Vamos. Nina, onda trono. Imagen. ¿Qué le quito, tío? Le voy a quitar vasto impacto, ¿eh? Le voy a quitar vasto impacto porque el carámano nos está viendo muy bien por ser un ataque de tipo hielo. Uy, estoy liándola. Ahí está. Madre mía, Nina, ahora sí que es Dios, ¿eh? Onda trono e imagen la que puedo liar. Tengo un equipo muy, muy curioso, ¿eh? O sea, bueno, sí. Iba a decir que a lo mejor no lo aparenta, pero que está muy... Pero sí lo aparenta realmente también. Vale, ahora tenemos que llegarnos a esta ciudad. Esta no nos dará un squirter, ¿verdad? No. Tenemos que llegarnos hasta Ciudad Celeste. Y aquí vamos a tener una capturita que hacer ahora. Bueno, dos. Si vamos bien rapidito, podemos hacer hasta dos capturas. Que son... A ver, por aquí puedo tirar ya. Y llego hasta ahí. Toma, toma un por culo. De hecho, sí. Estamos aquí ya. Pero por aquí hay algo. En plan, algún objetillo. Bueno, no. Ah, vale, por aquí. Vale, entiendo. Esto es como que he cogido un atajo. Ok. Entonces, aquí tenemos que capturar. Creo que hay que hacer un combate obligatorio, efectivamente. Ah, aquí hay un combate súper chulo. Vamos a hacer primero este combate. Vamos a quitar a Coquilla del primer puesto. Porque ¿quién está menos leveado? Eron. Eron, de hecho, creo que no lo hemos usado todavía. Va a debutar. ¿Tienes un equipo completo de 6 Pokémon? Pues en Guardia de Turt también los tienes. Dime que no. Dos. Furfrou. Bueno, es que, claro. Eron ni siquiera le ha mirado los ataques con el recuerdo de movimientos. Esto tengo que cambiar, ¿eh? Tenemos ahí, Thor, que tenemos el puño drenaje. Espabila. Vale, no me importa con el puño drenaje. Es que me mete primero una espabila y luego mete un enfado. Pues yo, ¿qué quieres que te diga? Esas cosas no me las espero. Cuidado con el enfado ahora. ¿Quién me resiste un enfado? Nina, ¿no? Es la que más peces tiene, desde luego. Quitando a Drice y lebro. ¡Hostias! Vale, ya se ha confundido. Lo paralizamos, se ha confundido y metemos una imagen. ¡Pégate! ¿Qué está pasando, colega? ¿Esto es real? Duele, es real. Creo que un enfado me lo resiste. Vale, menos mal. Mátalo. Vale. Quillo, ¿acaban de caer dos Pokémon por la cara? ¿En serio? No puede ser Nina y Aitor. O sea, Aitor ni tanto, pero Nina. Nina me ha doli... Además, Nina estaba recién... ¡Ay, Dios! Con el onda trueno y la imagen. Rueda doble, me quiere aprender. Pues sí, por yo primero, mismamente. Hostia, qué putada, tío. Sieldon. Sieldon... Estoy un superido ahora mismo, ¿eh? Pelayo. Madre de mi vida, qué destrozo, tío. Yo sabía que este capítulo había empezado muy bien y que iba a pasar algo malo, tío. Menos mal que tenía poca vida. ¡Dios! ¡Ya basta! Esta ruta está endemoniada. Acabo de curar a los que estaban vivos. Vamos a capturar aquí... En realidad... Debería de capturar también en la cueva para... Por si tengo que levear lo que capture. Vamos, vamos, vamos. Siguiente posibilidad con el equipo va a ser un... ¡Uh! Un Togetic. Pasa que piedra día otra vez, ¿verdad? Estoy de las piedras día hasta el hipote. ¿Qué le hago yo este Togetic? Le hago un rayo carga. No lo voy a matar ni de palo. Incluso un rueda doble, ¿eh? Perfecto. Rurgido de guerra. Me baja el ataque, el ataque especial. Vamos a poner a Koke. Lo intentamos dormir y... Lo capturamos. Ah, claro. Que ya no tengo hipnosis con nadie. Hostia putada, ¿eh? Putada. Esto que... Ninguna me sirve. Superball. Vamos, manos arriba. Uno, dos, tres. Vale. Vale, vale, vale. Este Togetic se va a llamar... Manuel. ¿Y por qué ahora...? ¿Por qué ahora lo veo todo en mayúscula que yo? ¿Si siempre está en minúscula todo? ¿Por qué ahora está en mayúscula? Y yo me da muchísimo toque. No me diga. Bueno, pues es el único que va a tener la mayúscula. Obviamente la vamos a añadir por Nina, por ejemplo. Vamos a ver qué tal nos ha salido este Togetic. Ah, tímida, tímida. Vale. Incienso. Inicio lento. No. ¿En serio? Inicio lento, tío. Hostia. ¿Y cómo evoluciona? Porque... Eso es otra putada, ¿no? Piedra Díaz. Es que... Pero inicio lento, tío. Es que toque ti lo podríamos haber usado, pero con inicio lento no puedo usarlo, tío. Sustituto. Pues no está mal, ¿eh? Se podría intentar estudiar esa MT. Vamos a poner a coque. Esto ha sido todo por poner a Aeron primero, tío. Sin tener ataques. Qué cagada, loco. Aunque igual hubiera caído a coque si no lo llega a poner primero, ¿eh? Cuidado aquí, que como me meto un mordisco o algo de eso, estamos fuqued, ¿eh? Voto agua. Hostia, cuidado con el que está el lanzalluvia puesto, ¿eh? Sería jugármela muchísimo. Pelayo. Pelayo y tiramos hidropulso. Ahí está. Vale. Es que si me llega a hacer crítico algo, me mata. Hidropulso. He sido más rápido, ¿verdad? Más rápido ahora, no. He sido más rápido antes. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. Qué destrozo de capítulo, tío. Qué masacre. Qué masacre, tío. No me lo estoy creyendo, tío. No puede ser cierto, tío. Pero el inicio lento este, espérate. O sea, es que me da un poco igual ahora mismo este... Ataque y velocidad. No, 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 no. Qué liado. Manuel va a morir también. Manuel va a morir también, tío. Me han caído cuatro Pokémon en este capítulo, tío. Metemos a Aeron. Rayo carga ya o rueda doble. Incluso lo mata. Alboroto, esto me da igual. Venga. Dios de mi vida, tío. Qué desastre. Chicorita. Sí, coque y bomba lodo. Venga. Bueno, vale. Me sirve igualmente. Pero había leído Chicorita y ahora Gotorita, tío. Estoy superido ahora mismo, ¿eh? Estoy que no estoy ni concentrado. O sea, no me puedo creer lo que acaba de pasar, tío. De verdad os lo digo, ¿eh? Más combates obligatorios, tío. Hola. No me lo puedo creer. Aquí ten cuidado que había un entrenador por aquí dando vueltas, tío. Cuidado que no nos pille, que no nos pille. Ah, 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 ah. Vale. Uf. O sea, encima se nos está yendo ya el capítulo de duración y todo por la tontería de todo esto, tío. Hay que hacer otro combate obligatorio. Voy a tirar el Pokévial otra vez. Vamos con Koke. Me quedan tres vivos en el equipo. No me lo puedo creer. Cuidado que se nos complica. Se nos puede complicar aquí un huevo, ¿eh? Espinda. No, con espinda no va a ser. Vamos a meter un lanzalluvia y un trueno. Bola neblina. Estoy cansado, jefe. Bola neblina es un ataque de qué tipo? ¿Fantasma? Bugleo, ¿eh? Ppsíquico. Ppsíquico. ¿Qué diablos hago, tío? ¿Qué diablos hago, tío? Es que... Eros no sirve, ahora mismo. Hostia, la que estoy liando, colega. Hostia, la que estoy liando, colega. Puedo perder el Loki aquí, ¿eh? Vale, ha bajado la defensa. Vamos a probar con un Dracoflecha, sí. O un Puño Jet. Está lloviendo, pero no Dracoflecha. Baja su defensa, le tendría que matar. No te puedes quedar esa vida, loco. No te puedes quedar esa vida. Irte así como si nada. Y se ha subido, no sé qué se ha subido, pero se ha subido un huevo o algo, tío. Tenía que haber ido a sacar más Pokémon del PC. Inmediatamente. No tengo nada para curar encima. Y es que no sé qué tiene subido este bicho. ¡Oh, es un maravilloso! No, pero es normal. Puño Jet es prioridad. Puñetazo rápido. Tiene que serlo. Vale, vale. Madre mía. ¿Qué más? Fortress. ¿Y yo esto qué le hago, tío? ¿Qué le hago yo a un Fortress, tío? ¿Me van a sacar Pokémon tanques ahora? ¿En serio? Voy a poner a Eron y voy a curar. ¿Qué hace ayuda? Es que no sé, tío. Tengo que curar a Koke. Pero con Koke tampoco os creéis que tengo nada para Fortress, ¿eh? Señores, creo que esto es un adiós. Creo que esto es un adiós. No me mates. No me mates. No me mates. No me mates. Por favor, algo fácil. Por favor, algo fácil. Sandlash. No es fácil. No es fácil una mierda, tío. No lo puedo deletear. No lo puedo deletear. Mucho malo. Dependo. ¿En qué momento le he quitado la hipnosis, tío? No. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!